Buenas tardes compañeros, buenas tardes queridas familias, acabamos de concluir nuestra comunicación de todos los días y tal y como nos comprometemos, nos comprometimos y nos comprometemos, informamos a ustedes minuto a minuto lo que recibimos del Ministerio de Salud. Justo cuando terminábamos la comunicación entró en esta nota del Ministerio de Salud informando de un paciente hipertenso, diabético y con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea VIH. Este hermano viajó a Colombia, estuvo en Colombia hasta el 15 de marzo, regresó a Nicaragua el día 16 y presentó tos, dolor en el pecho, por lo que acudió a consulta privada y fue ingresado. Se encuentra con tos, dificultad respiratoria y neumonía bilateral. Al tomar la muestra para el COVID-19 resultó positiva. Se ha procedido a aplicar los protocolos de atención y protección médica, así como la búsqueda de todos los contactos, las personas que vinieron en el avión, en eso estamos en este momento, para dar el indispensable seguimiento. Recordemos que es una persona altamente vulnerable por padecimientos como la diabetes, hipertensión, pero además aquí lo principal es la condición de seropositivo a VIH. Ese es lo principal y lo que hace el caso todavía de mayor cuidado. Así es que estamos responsablemente informando, expresándole a la persona, a su familia, nuestra solidaridad y pidiéndole a Dios que pueda superar esta situación difícil de salud. Es muy complejo porque generalmente las personas que tienen, como decíamos hace unos momentos, el sistema inmunológico disminuido por distintas razones, están más expuestas y más las personas que viven con el VIH y que decíamos hoy a mediodía precisamente, debemos cuidar más y deben cuidarse más. Así que tenemos este segundo caso y estamos informando con responsabilidad, dándole todos los seguimientos y pidiéndole a Dios que pueda superar este trance, este hermano. Reiteramos que aquí la condición de mayor vulnerabilidad es su diabetes junto a hipertensión y junto al síndrome de INU1, deficiencia adquirida o SIDA, 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 VIH, es lo mismo. Se conoce comúnmente como SIDA también aquí en nuestro país. Eso lo hace más vulnerable y puede ser más grave incluso, o de más difícil recuperación Dios mediante que se pueda recuperar. Así que nuestras plegarias, nuestras oraciones por esta familia, por esta persona y seguimos en comunicación. Viajó a Colombia, sé que es un caso que no es nativo, que es importado y es una persona que reúne una serie de condiciones crónicas de salud que lo exponen aún más. Mucho cariño a todos ustedes, estamos pendientes y siempre comunicando, siempre trabajando, pidiéndoles a Dios fortaleza, energía y todo lo que nos permita servir a nuestro pueblo y servirle mejor cada día. Gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.